Música Muy buenas amigos, hoy me encuentro en el barrio de la estación de Jimera del Iba Voy a visitar dos de sus pozas más veraniegas La charca de la ermita y la charca de la llana en el río Guadiaro Así que si no os queréis perder este espectáculo entorno natural Acompañadme, que empezamos Música La charca de la ermita Mirad, que espectáculo El río Guadiaro Música Bueno, pues aquí tenemos el final de la posa de la charca de la ermita Y aquí, río arriba, tenemos todo el río Guadiaro para nosotros Un poquito más arriba tenemos el nacimiento de artesuelas Bueno, son las 9 de la mañana Aunque hace un poquito frío, hace 14 grados Pero habrá que bañarse Así que venga, vamos a probar el agua Bueno, no está tan fría como pensaba Para ser tan temprano Bueno, es una posa que no cubre mucho, mirad Vamos a comprobar la profundidad Pero, de momento, es apta para todo el mundo Me llega próximamente por la cintura Así que aquí podemos venir con toda la familia ¡Qué maravilla! Pues nada, después de este bañito Nos vamos a ir a la posa A la otra charca A la charca de la llana Que para ellos sí hay que recorrer Poco más de un kilómetro Río abajo Venga, os dejo esta posa Y acompañarme Que la otra también promete Esta está justamente Al lado de la población Tenemos aquí las últimas casas De la estación de Jimera de Libas Ya dejé la estación de Jimera de Libas Y debajo del puente Y justamente aquí al lado de Del río Guadiaro Ya vamos en busca de la segunda De las posas La charca de la llana Más o menos A un kilómetro De la estación Venga Vamos A disfrutar De esa espectacular posa Bueno, pues ya voy Al lado de la ribera Del río Guadiaro Y justamente Enfrente Tenemos el camping Jimera de Libas Vaya lugar Han elegido Para poner este camping Qué maravilla Qué bonito Bueno, amigo Espectacular La charca De la llana Vaya maravilla Qué espectacular Mirad Para tirarnos al agua Esto en verdad Es Una suba Que se destinaba Al riego Mirad ahí arriba Tenemos El macizo Del Ibar Y esto Está ubicado A escasos metros Del este Del parque natural Sierra de Grasolema Vaya Posa Más Bonita En el río Guadiaro Bueno Nos vamos a pegar Un bañito Vamos a ir Hasta el límite De la poza Y vamos a disfrutar De esta maravilla Bueno Mirad De las piscinas Naturales Más bonita De la provincia De Málaga Vaya Espectáculo Eso sí Está más fría Que la charca De la ermita Y es más profunda Vamos Inmitiéndonos Guau Qué fría Está el agua Sí Aquí ya No hacemos pie Aquí hay que nadar Vamos a llegar Hasta el límite De esta poza De esta charca Guau Mirad qué paraíso No 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 Te has He ¡También! No 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 ¿Quién quiere ir a un parque acuático teniendo esta maravilla? Mirad qué cascada. Y la posa alucinante. Una maravilla de la naturaleza. Qué bonito. Bueno amigos, desde este paraíso natural de la Charca de la Llana, despido la ruta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, acordaros, darle un like al vídeo, suscribiros al canal y os espero en la próxima. Adiós.